En Python, los índices en las listas son números que indican la posición de un elemento dentro de la lista. En este ejemplo tenemos una variable llamada numbers que contiene una lista de números enteros del 1 al 5. Los índices comienzan desde 0 y aumentan en 1 por cada posición. El primer elemento de la lista tiene índice 0, el segundo tiene índice 1, y así sucesivamente. Si quiero utilizar un elemento de la lista, tengo que utilizar el índice para acceder a él. Supongamos que estoy interesado en el primer elemento, que sería el número 1, se encuentra en la posición inicial de la lista que está indicado por el índice 0. Vamos a imprimir ese número. Invoco la función print y pasamos como argumento la variable que almacena la lista de valores enteros, en este caso numbers. Abrimos corchetes y voy a escribir entre corchetes el número de índice que me interesa imprimir, en este caso 0, que es la primera posición de la lista. Y yo corro a este programa, nos damos cuenta de que imprimimos efectivamente el primer elemento de la lista. Cuando accedemos a los valores de la lista a través de los índices usando números positivos, a esto se le llama indexación positiva. Esto mismo funciona para otros números de índice. Si yo copio la línea 8 y la pego un par de veces más, pero cambio el índice a 1 y a 2 y corro este programa, podemos ver que cada función print esté imprimiendo un elemento de la lista. En indexación positiva podemos acceder a los elementos usando números enteros para los índices, pero no es la única forma. También puedes usar índices negativos para acceder a los elementos desde el final de la lista. En este caso, el último elemento tiene de índice menos 1, y así sucesivamente. Si yo quiero acceder a un elemento de la lista utilizando este método, tengo que utilizar un índice negativo si me interesa empezar desde el final de la lista. Vamos a invocar la función print, y vamos a pasar como argumento el nombre de la variable que contiene la lista, en este caso se llama lista. Entre corchetes voy a acceder al último elemento de la lista, que en este caso sería índice menos 1. En este ejemplo estoy imprimiendo la cadena que se llama cereza, que se encuentra en la posición menos 1, o lo que es lo mismo, el último elemento de la lista. Si yo corro el programa, vemos que efectivamente estoy imprimiendo el último elemento de la lista. Este método, llamado indexación negativa, es muy útil si te interesa acceder a los últimos elementos de una lista, o empezar por ahí. Un segundo ejemplo podría ser el penúltimo elemento de la lista. Voy a invocar la función print, y de argumento vuelvo a pasar el nombre de la variable, que es lista, y entre corchetes pongo el índice, que sería en este caso menos 2. En este ejemplo veo que primero se imprime cereza, que es el último elemento, y al final se imprime banana, que es el penúltimo elemento. Como puedes ver, el acceso a los elementos es a través de los índices, y los índices se usan para obtener elementos individuales de una lista. Si intentas acceder a un índice que no existe, Python lancará un error. Para ilustrar esto, vamos a crear una nueva lista, que contiene cadenas, y yo puedo acceder a los elementos de esta lista utilizando números enteros positivos o negativos. El primer elemento de la lista empieza con índice 0, el segundo elemento de la lista empieza con índice 1 positivo, y el último elemento de la lista se determina con el número 2 positivo. En esta lista yo no tengo un cuarto elemento, por lo tanto no existe el índice 3. Si yo intento acceder a ese índice, como lo estoy haciendo en la línea 19, a través de la función print, esto va a marcar un error. Si yo corro este programa, me va a marcar un error en la línea 19, aquí me está diciendo el archivo, y también en qué línea tuvo el error. Y me está diciendo, efectivamente, ¿sabes qué? Tienes un error de índice. El índice de esta lista está fuera de rango, lo que quiere decir que el elemento en la posición 3 no existe. Esto es importante recordar porque aunque parece obvio, no podemos referenciar índices que no existen dentro de una lista. Y otra mecánica importante es la actualización de elementos dentro de una lista. No solamente podemos crear nuevas listas y asignarlas a la variable, también podemos modificar objetos o elementos de cada lista por separado. Supongamos que quiero modificar el elemento banana dentro de la lista. La primera pregunta que hay que resolver es, ¿qué índice le corresponde a este elemento? Si yo sé que en esta lista en particular puedo utilizar tanto índices positivos como negativos, yo prefiero utilizar los índices positivos en este caso. El primer elemento es 0, el segundo elemento es 1 y este es el que me interesa. Y el tercer elemento es 2. Si quiero reemplazar el elemento banana por otra cosa, lo único que basta hacer es referenciar la variable de la lista. En este caso se llama lista. Y hacer referencia a ese elemento. Entre corchetes voy a poner el número de índice, en este caso es 1. Y como ya hemos visto con otras variables, podemos usar la asignación o el signo de igual para darle un nuevo valor. En este caso voy a cambiar el valor a otra cosa. En la línea 24, por lo tanto, estoy modificando el elemento banana por naranja. Para verificar que se hizo el cambio, hacemos una llamada a la función print. Pasamos como argumento la variable de lista. Entre corchetes puedo poner el índice, que en este caso sería 1. Y si yo corro este programa, podemos ver que efectivamente el valor nuevo, que es naranja, ya reemplazó al anterior que era banana. Incluso puedo hacer esto más obvio, si en vez de imprimir el elemento solo, imprimo la lista completa. Voy a copiar la línea 25 y voy a imprimirla antes de la modificación del valor. Por lo tanto, se va a imprimir una vez antes del cambio y se volverá a imprimir de nuevo después del cambio. Si yo corro el programa, podemos ver que se imprimen ambas listas antes y después del cambio. Antes del cambio, el elemento de índice 1 era banana y ahora se llama naranja después del cambio. Esto es muy útil porque quiere decir que las listas no son inmutables. O sea que son mutables, lo que quiere decir que podemos modificarlas después de haber sido creadas. A diferencia de las cadenas, que sí son inmutables y que no pueden ser modificadas una vez que las creas. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente.